de la Sidonia Jerez. Para mejor proveer al buen desarrollo de las labores del Archivo Histórico y Biblioteca Diocesana, por el presente y a tenor de la potestad que me otorga el vigente Código de Derecho Canónico, vengo a nombrar y por el presente nombro al reverendo señor don Roberto Romero Varello, archivero bibliotecario diocesano, director. Exhortándole al buen cumplimiento de su cargo, mando a entender este nombramiento firmado por mi mano, sellado y refrendado por el intrascrito secretario general canciller de este obispado en Jerez de la Frontera a 23 de septiembre de 2020, José Mazuelos Pérez, administrador apostólico de Asidonia Jerez. Por mandato del señor obispo, Diego Valle Serrano, secretario general canciller. Yo, Roberto Romero Varello, al asumir el cargo de director del Archivo Diocesano, prometo guardar siempre, tanto en las palabras con que me expresen como mi manera de actuar, mi comunión con la Iglesia Católica. Cumpliré con gran diligencia y fidelidad las obligaciones con las que me vinculo a la Iglesia, en la que he sido llamado a ejercer mi servicio según lo establecido por el derecho. En el ejercicio de mi ministerio, que me ha sido confiado en nombre de la Iglesia, guardaré íntegro el depósito de la fe y lo transmitiré e ilustraré fielmente, por lo que evitaré cualesquiera doctrinas contrarias. Seguiré y fomentaré la disciplina común en toda la Iglesia y cumpliré todas las leyes eclesiásticas, en especial las contenidas en el Código de Derecho Canónico. Que Dios me ayude y estos santos evangelios que toco con mis manos. Bueno, pues nada, le pedimos al Espíritu Santo que se ilumine. A don Domingo le damos las gracias y le pedimos que siga colaborando y trabajando en el Archivo de la Biblioteca. Y, bueno, nuestro fin es predicar el Evangelio y crear el Reino de Dios. Y también se puede hacer, pues, guardando toda nuestra historia y cuidándola y conociéndola. Pues, le decimos, como terminamos rezando la Iglesia, cuando ya nos lleve a su madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.